Venga bravo ya los envidiosos Los amigos que me ayudaron y eso no se olvida Lo que se ha pasado a la noche solo se fue lo que hacía No quieren lo que tengo, quieren no lo tengan y eso es por el día Yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo A los veranditos siempre está mi mano y hasta ahora yo A los que me aprecian tan linditos ahora que estamos malos Y cuando se ocupa, si se ocupa, lo peleamos con coño Yo seré vivioso, eres más peligroso y no con su persona Tengo un solo amigo, pero tú no nos vayas, nunca te perdonas Yo sigo en lo mío y no lo toco por mi patata y cargada Acuérdense que aquí fue el video avanzado y no tenía nada ¡Bula, bula, fuera! Roba, bula, bula, bumba, bumba, bumba... ¡Voy para adelante y estoy manejando años sobre mí Ahora quiero volver e pedir una cosa todos los ardidos Yo sin su momento me brindaba algo, estoy atravesado Pero los venados bien que me chingaron y no fue retiro No estoy resumiendo y no poniendo antes de vestir No parece claro que no soy dejado y aquí estoy hernido Es que no me pongo de amor, de amor, de amor, de amor, de amor Es un buen amigo, pero también malo, estoy hernido Bueno, a ver, ya estamos felices, andemos solitos Y el peligro fue más peligroso y no fue su canción Y se contó Yo sin su momento yo y no los ojos me ponen a cargas Acuérdense que el amigo en mi día fue echado y no tenía nada ¡Muchas gracias!